El gobernador de Jalisco, Enrique Alfalo Ramírez, aseguró que el caso del menor José Luis, quien falleció tras una supuesta golpiza en la escuela secundaria treinta y dos en Puerto Vallarta, continúa en investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias. Lo anterior, luego de que el pasado nueve de septiembre, familiares amigos de José Luis, el menor de catorce años, se manifestaron exigiendo celeridad en la investigación de la muerte del estudiante de secundaria. Ahí, Beatriz Cabrera, madre del menor, exigió a la Fiscalía del Estado agilizar las investigaciones para esclarecer este hecho, ya que su hijo, dijo, antes de morir, dio a conocer los nombres de sus agresores. Me confirma que está atendido, que se han atendido, que es un caso especial, porque el joven, el niño fallecido, tiene papás adoptivos y papás rurales, ha atendido a las dos partes, la carpeta está abierta y se está atendiendo puntualmente. Es decir, me confirma que ha habido atención directa de la Fiscalía y se va a llegar hasta las últimas consecuencias y, por supuesto, sin formar el respeto. El supuesto ataque se registró a finales del mes de agosto en la secundaria treinta y dos ubicada en la colonia El Mangal, tras un partido de fútbol en el que el equipo de José Luis habría ganado. Sin embargo, sus oponentes se enfurecieron y lo atacaron, propinándole varios puñetazos y patadas, una de ellas en la pierna, la cual habría provocado un coágulo que con el paso de los días derivó en su muerte. Desde Radio de Jemperto Vallarta, para Canal cuarenta y cuatro, Monserrat Bernal.